Tantos años de caminar esos pasillos y esas salas con pacientes que requieren de tu ayuda para sobrevivir. Tu paso por neo en la atención de tantos niños que seguramente hoy serán madres y padres agradecidos por tu labor como enfermera. Días y noches de dejar a tu familia para entregarte a esta vocación que es la enfermería, haciendo siempre lo mejor por cada servicio donde estuviste. Seguramente hoy ante esta instancia de descanso que se aproxima podrás recordar cada momento vivido en esta institución y seguramente te vendrán a la mente anécdotas que te harán reír, llorar y pensar. Cada una de esas experiencias que son parte de un pasado y un presente que refleja y conmemora la gran persona que sos y todo lo que diste de tu vida para forjar tu vocación y realizar todas las acciones tendientes al bienestar de las pacientes y su familia. Se van a extrañar tus pasos por estos consultorios a los que has llevado alegría, orden y donde has generado una gran dependencia especialmente de los médicos que están tan acostumbrados a tu atención, a tus charlas y tantos tiempos compartidos. Ya no te vamos a pedir más protocolos ni inventarios de esos que no te gustaban mucho hacer. Hoy el inventario de tu vida serán esos momentos vividos, esas experiencias y todas las relaciones de amistad y compañerismo que cosechaste en estos años. Hoy nos toca despedirte con el recuerdo y el agradecimiento de haber sido parte de cada uno de esos instantes compartidos y deseándote de corazón que abras tus brazos a esta nueva etapa que vas a empezar a transitar, que sea de descanso, de reflexión y que puedas disfrutar y compartir con tu hijo que es tu mayor tesoro y con vos misma para que puedas construir y vivir plenamente esta nueva vida que te espera en la que la prioridad dejarán de ser las pacientes, su familia y el hospital. Ahora la protagonista principal serás vos. Te vamos a extrañar pero vamos a estar felices porque tendrás tiempo maravilloso para dedicarte y para cumplir con esos sueños que quedaron inconclusos por la falta de tiempo o por tantos motivos más. Querida compañera, a disfrutar de esta nueva etapa que te espera. Te lo deseamos de todo corazón, tus compañeros de cada día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.